El portal informativo de fundación para la promoción del altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles en Anunciación TV, en una emisión más para compartir con ustedes las voces y presencias de los líderes sociales de la República Mexicana. Ahora, hay un gran cuestionamiento a nivel social en este tercer sector, el sector dedicado al altruismo, y es ¿para qué piden dinero las organizaciones dedicadas a personas con cáncer si es que ya al fin el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, está dando todos los medicamentos y el tratamiento necesario para las personas con cáncer? Entonces ellas se ven pues un poco pegadas contra la pared, por decirlo de alguna manera, y son muchas, cientos de organizaciones a lo largo y ancho de este país que están abocadas a la asistencia de personas con cáncer, de diversas formas en las que les ayudan. Están con nosotros para platicar de esto la doctora Verónica Rocha Rodríguez, ella es directora general de ASVIS, Asociación Civil, y la doctora Ariadna Martínez Rivas, jefa del área médica de la Fundación Luis Pasteur, institución de asistencia privada. ¿Cómo están Verónica, Ariadna? Muy bien, buenos días. Forman parte de la red de lucha contra el cáncer. Así es. ¿Cuántas instituciones son miembros de esta red? Hay 33 organizaciones que nos dedicamos a la prevención de cáncer para la mujer, del niño, del hombre, a pesar de que hay muy poquitos para ello. 33 organizaciones, nada más de las cientos que hay en todo el país. Así es. ¿Y por qué no se han afiliado las demás? Regularmente, bueno, las organizaciones que estamos en la red son del Distrito Federal y del Área Conurbada, del Estado de México. En todo el país hay 222 organizaciones que se dedican a la prevención de cáncer, ya sea en difusión, en atención, pero bueno, aquí en el Distrito somos 33. Prevención y asistencia, ¿no? Así es. Ahora, a nosotros nos preocupa mucho que se haya puesto como de moda el tema del cáncer, ¿no? Se puso, pero como de moda y fue de repente un boom y nacieron por todos lados organizaciones, casi una organización por cada paciente con cáncer, ¿no? Que saliendo de este reto, de este reto de salud, una vez recuperada, monta su organización y comienza a hacer todo tipo de actividades en torno a los pacientes con cáncer. Así es. ¿A qué se debe esto? Bueno, la situación es que la incidencia del cáncer en cualquier parte del cuerpo ha incrementado importantemente. Y bueno, en particular, por ejemplo, mi fundación que se dedica a la prevención del cáncer cervicuterino y mamario, pues bueno, sabemos que el cáncer cervicuterino es la segunda causa de muerte en las mujeres mexicanas. El cáncer de mama es el primer lugar de esta enfermedad. Entonces, es bien cierto lo que usted acaba de decir, que el gobierno está implementando programas que favorezcan la atención pronta, pero desafortunadamente nos vemos ante una situación en donde las mujeres no tienen esa prevención primaria, donde no hay esa accesibilidad a los estudios y entonces es que ha habido la necesidad de que el sector privado tenga que involucrarse a esta problemática de salud. Entonces, ustedes sobre todo compran aparatos, las instituciones tratan de tener los aparatos para hacer la mastografía, para hacer la colposcopía, para hacer estos estudios que son los que van manteniendo a la mujer en cuidado personal para atender de manera oportuna un cáncer en caso de que lo hubiera. Es la detección la que ustedes atiendan. Así es. Hacemos el tamizaje oportuno para que la paciente no tenga que llegar a una institución con un cáncer ya más avanzado, en donde desafortunadamente en México, pues el 70% de los cánceres se están detectando en estadios tardíos. El objetivo de nuestras instituciones es que se detecten en un estadio más temprano y donde nosotros le podemos decir a la paciente el cáncer es 100% curable si usted se lo detecta oportunamente. ¿Qué pasa si una persona quisiera ir a la Secretaría de Salud o al Seguro Social para hacerse un estudio de colposcopía o de mastografía? ¿Qué pasa? ¿No se lo hacen ahí? ¿No hay estos aparatos en el gobierno federal? De hecho, en el gobierno no tiene la cobertura. Hay 52 millones de mujeres en todo el país y de este 52, el 38% son mujeres en edad reproductiva. ¿Qué pasa? Ni la Secretaría de Salud, implementando lo de gastos catastróficos para el Seguro Popular, tienen la cobertura. ¿Qué está pasando en el Seguro Social, por ejemplo? Si tienen una mayor cobertura, el año pasado hicieron una expansión en mastógrafos, pero México no alcanza ni siquiera los indicadores que tiene la OCDE. Por cada 90 mil habitantes tendría que haber un mastógrafo, no los hay. Y tenemos una subutilización de los mastógrafos, tampoco hay el personal capacitado, que eso es algo que hicimos el año pasado, en intervenir en las políticas públicas porque la norma no tenía específica muchas cosas, que tiene que haber técnicos y médicos radiólogos capacitados para el diagnóstico de las mastografías. En el Issste, por ejemplo, están difiriendo en un tiempo de dos meses. En el Seguro Social se hacen, pero a partir de los 50 años, cuando la norma dice que a partir de los 40 años, cada dos años, que eso es algo bien importante. La Secretaría, por ejemplo, en toda la República hay 902 mastógrafos en la República y de estos están subutilizados más del 50%. ¿Por qué no hay técnicos? ¿Por qué no hay técnicos? ¿Por qué no hay médicos radiólogos? ¿O porque están muy caros los análisis? En la Secretaría, que no cuestan, o sea, están subutilizados. O nada más hay turno matutino, o nada más hay turno vespertino y no están utilizándose. A nivel particular, una mastografía oscila alrededor entre 500 hasta 5 mil pesos, dependiendo en el lugar que se haga. Obviamente que la gente no tiene para esto. Claro, porque difícilmente el ingreso familiar de la mayoría en este país es de 500 pesos a la semana. Así es. Apenas, sí, si les va bien. Sí. ¿No? Y también yo considero que un factor importante es la calidad humana con que uno se dirija al paciente. Entonces es algo que en lo particular me enorgullece que la Fundación Luis Pasteur tenemos esa situación de la empatía con la paciente, de generar esta situación de que no es nada más te entrego tu resultado y fríamente te digo tienes cáncer. Con simplemente decirle esta palabra la estoy matando aunque probablemente ya tenga posibilidad de vida. El factor emocional es sumamente importante y entonces estas instituciones, además de que les damos una certeza en el diagnóstico, es de calidad y sumamos la calidad humana. Porque hay acompañamiento. No te doy el diagnóstico y te abandono en tu realidad, sino que te acompaño en el proceso de búsqueda de la salud. Ahora, hace muchas otras cosas más, además de detectar el cáncer mediante estas jornadas que van por todos lados a ofrecer mastografía y colposcopía y papanicolao en las colonias urbanas marginadas o en las colonias o los pueblos, las zonas rurales. También hay lo que se necesita durante y después, una vez superado el cáncer. Veo que también hay muchas de estas instituciones, miembros de la Red contra el Cáncer, que ofrecen prótesis en caso de que haya habido cáncer mamario y que hayan tenido que amputarlo. Así es. Y luego, hay mucho trabajo estético también. Así es. Hay organizaciones. Hay pelucas, donadas. Hay una organización que se llama Caras de Esperanza, que precisamente acompaña a las mujeres cuando les están dando quimioterapia, las arreglan, las pintan, las ponen bellas. Aunque las mujeres son bellas, bueno, las ponen así. En la red pertenecen grupos de apoyo, que eso es algo importante. Es cierto, nosotros diagnosticamos y canalizamos al Hospital General, al INCAN, al Seguro, al Issste, para que les den el tratamiento quirúrgico, porque eso es algo importante. Es ilógico, por ejemplo, el Seguro Popular tiene en cáncer de mamá, está en gastos catastróficos, pero no hay dinero para comprar agujas de Trucut, que es para hacer el diagnóstico. O sea, no puede ser eso posible, ¿no? Y esto, bueno, pues las canalizamos para que las atiendan. Obviamente, nos apoyamos de otras organizaciones que tienen los grupos de apoyo, ¿para qué? Para que les den el seguimiento. Y no nada más a ellas, sino a la familia. Nos preocupamos mucho, sí, la paciente tiene muchos problemas, pero también la familia y los hijos, ¿no? El hecho de decir, tu mamá tiene cáncer, tu hermana tiene cáncer, pues es un golpe también. Entonces dan acompañamiento y con herramientas como la logoterapia y la tanatología. Así es. Entonces, cuentan con voluntarios especializados en estas áreas. Sí, sí. Luego, la donación de pelucas, ha sorprendido muchísimo que hoy hay personas que se están cortando el cabello, chiquitito, al ras, para hacer las pelucas, para donarlas. Sí, eso es impresionante y ver que afortunadamente existe gente que quiere ayudar y que es sumado a la causa. Digo, las fundaciones no tendrían cabida si no habría gente que de veras tenga un corazón para donar. Bueno, entonces a ustedes no les da pena pedir a nivel nacional donativos porque tienen justificada la aplicación de estos recursos en muchas otras cosas más que no son el tratamiento. El tratamiento lo cubre el gobierno federal, ¿están de acuerdo? Sí, y también hay tratamientos que no cubre. Y también hay organizaciones de segundo piso que apoyan. A ver, explícanos esto. ¿Qué tratamientos no cubre cuando públicamente dice que lo cubre todo cuando se trata de cáncer? Sí, públicamente dice que se apoya todo. Hay tratamientos de quimioterapia que no hay y les ponen otro, que también eso es algo importante. Por escasez de medicamentos. Así es. Y esto es algo que tiene que saber también la gente sobre sus derechos. ¿Qué es lo que tiene que saber? Bueno, si no hay, no le pueden cambiar el medicamento. Y si no hay, dame el dinero para que lo compren. Así es. Pero esto, o sea, la gente obviamente por la enfermedad, por la situación en que se encuentra, pues si me van a ver eso y pues si eso dicen que está bien, no. A la gente se le tiene que explicar qué quimioterapia debe tener, cuántos ciclos debe de tener, cuáles son las características que las debe de tener. Esto hace que la gente sepa, para qué, no, es que no hay tu medicamento. Hay muchos cuadros precisamente de quimioterapia que se les tiene que dar y no se están cubriendo. Muy bien. Y las organizaciones acompañan a lo mejor también en asuntos jurídicos para exigir al gobierno o en presentar las demandas oportunas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando una instancia de gobierno no está atendiendo debidamente a un paciente. Nos platican después de un corte. Claro. Volvemos. Volvemos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos La Comisión Nacional de Derechos Humanos La Comisión Nacional de Derechos Humanos Gracias por ver el video. 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 ¿No? ¿Manda recomendaciones tanto a hospitales públicos como a privados? Manda citatorios. ¿No? 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 No? ¿No? No? No. 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 ¿No? No. 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 no lo tienen o que se tiene, por ejemplo, nosotros trabajamos en San José del Rincón, si quieren un estudio, se tienen que ir a Toluca y si la gente no sale y no tiene para transportación, eso es, o sea, acercarles un servicio de calidad, en tiempo, en forma para un buen diagnóstico, para medicamentos, o sea, cuando se requieren, para transportación, hay mujeres que detectamos en las comunidades rurales, o sea, nosotros las transportamos, también hay un albergue, varios albergues en la red y las mandamos ahí, que precisamente ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues pagan cinco pesos para hospedarse diariamente y sus alimentos, hay gente que no tiene ni para los alimentos, también para eso, hay que hacer difusión para trípticos, para que la gente se entere, a pesar de que hay campañas de difusión masiva y que están, ah bueno, pues este, salen en la televisión, ah pues si es un comercial más, no, todos los volantes, los trípticos, hicimos una campaña en febrero en el metro, donde dimos 10 medidas básicas para la detección y prevención de cáncer, que fue, y que no nos costó un peso, ¿no? ¿Por qué? Porque los medios también nos apoyaron, el metro nos apoyó, en todas sus líneas pusimos un stand de información para mujeres, hombres, toda la gente que llegaba al sistema de transporte. Entonces cuando dicen que piden dinero para prevención es más bien para comprar aparatos para detectar el cáncer, no es para hacer publicidad preventiva. No. No, o sea, si hacemos publicidad, ¿no? Con trípticos, con manuales informativos. Pero donado. Pero así es, y el dinero no es, no tenemos un peso como para hacer una publicación en la televisión, que es carísima, y que bueno, a ustedes que nos dan este espacio, ¿no? Para que la gente se entere qué es lo que hacemos. Compramos equipos, ¿sí? Se comen insumos, ¿no? Por ejemplo, para hacer un Papa Nicolau se necesita un espejo, citobrush, espátulas de aire, hisopos, o sea, guantes. O sea, todo eso cuesta, ¿no? Y obviamente eso es para que la gente no pague un peso, ¿no? O por ejemplo, en costo, un Papa Nicolau y una colposcopía, en costo cuesta como ciento setenta pesos, pagándole al médico, en costo, ¿sí? Y hay pacientes que pagan veinte pesos, treinta pesos, dependiendo de la comunidad. Y todo lo demás tiene que ser subsidiado. Por eso pedimos, ¿no? Pero además somos muy transparentes, porque a todas las instituciones que nos donan, damos un informe con nombre, apellido, y que ustedes las pueden ir a buscar. Que si dice, este, por ejemplo, en San José hay muchas familias Segundo, ¿no? Si se llama Juanita Segundo Hernández y que vive en la comunidad de Jaltepec, ahí vienen donde está. Para que la gente vaya y lo corrobore. Porque si algo que estamos pugnando por las organizaciones es que somos transparentes y que si donan un peso, cien pesos, mil pesos, saben a dónde está dirigido. ¿Cuántos casos de atención a personas con cáncer han logrado ustedes detectar como red al año, digamos? Y ¿cuántos de estos se curan, vencen el problema, el reto? Pues como red, esto varía porque unas se dedican únicamente a la difusión, a la atención dentro de las treinta y tres, únicamente siete nos dedicamos a la atención directa con pacientes y pues bueno, esto varía. Puede ser al año que tengamos trescientos casos, sí, de nuevos casos, porque bueno, todos los que tenemos ya de seguimiento, sí, y esto pues se va dando, ¿no? Quien atiende niños, bueno, por ejemplo, las que atienden niños con cáncer, bueno, ellos son, tienen funciones de albergue o de banco de medicamentos, sí, y estos niños ya llegan porque tienen cáncer y son canalizados porque además tenemos convenios con los hospitales para que ellos nos deriven a los pacientes, ¿no? En el hospital general nos deriven, si requieren una mastografía y no tienen espacio, no las derivan, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros se los hagamos y bueno, se los damos en un periodo no más allá de ocho días, ¿no? Y cuantas personas al año de estas trescientas logran superar la enfermedad. Esto también depende, o sea, la doctora decía hace un rato, ¿no? El setenta por ciento ya están en estadios cardíos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues hay gente que llega con nosotros desafortunadamente en fases terminales, pero más del ochenta por ciento sí sobreviven. Ahora, mira qué interesante, de las treinta y tres instituciones que forman parte de la red de lucha contra el cáncer, solo siete dan atención directa. La mayoría se dedica a difusión. Así es. Y la otra parte, ¿cuál dijiste? Unas a difusión, otras a... Damos servicio de atención médica o de banco de medicamentos. Esas son las... Yo solo hay de dos, las que se dedican a la difusión, que son la mayoría y solo siete de atención directa. Las que se dedican a la difusión, ¿para qué piden donativo? Bueno, exactamente. Quien tiene banco de alimento, que también se dedica a la difusión. Es para estos medicamentos y que les cuesten más baratos a la gente. Cuando hay donaciones, bueno, se les da donado. Cuando no, sí hay un precio más bajo que, por ejemplo, en las farmacias. Pero eso no es difusión, eso es atención directa. No, sí. La difusión es de que dan pláticas, dan seguimiento, dan albergue, o sea, en todos los puntos que van se dan precisamente pláticas para la prevención. Se trabaja en escuelas, se trabaja en grupos de mujeres, se trabaja con organizaciones o con centros de salud, donde nosotros vamos y damos precisamente estas medidas de prevención. ¿Y el dinero dónde lo aplican? Cuando se trata de dar pláticas, conferencias, talleres, ¿dónde queda aplicado el dinero? En los materiales. Por ejemplo, hay manuales que se les entrega. Estamos dando ahorita a varias organizaciones derechos de los pacientes y estos derechos de los pacientes, bueno, hay un manual, se les da un manual y también directorios. Muy bien. Vamos a un corte y seguimos platicando. Volvemos. ¡Gracias! 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 La lucha contra el cáncer tiene 33 organizaciones altruistas, 7 de ellas se dedican a la asistencia médica y las demás, todas las demás a la difusión para la prevención y luego también el apoyo en el acompañamiento durante el proceso para la recuperación de la salud, apoyo de ayuda de grupos de autoayuda, de acompañamiento psicológico, lo que sea. Así es. Sin embargo, ¿para qué piden dinero? ¿No son voluntarios los especialistas que dan los talleres, las conferencias? Es que depende de cada organización, como somos diferentes fundaciones que pertenecemos a la red, por ejemplo la Fundación Luis Pastor tiene su personal con nómina, es personal pagado, no es gente voluntaria. La Fundación es una institución que de los donativos que puede recaudar puede hacer estudios, más no pagar al personal que atiende. El personal tiene que pagarse de otra forma y obviamente que el pagar al personal médico, trabajo social, etc. es la parte más costosa de una institución, porque obviamente podemos decir, vamos a llegar a… Nosotros, por ejemplo, el año pasado se atendieron a 22 mil mujeres para hacer la atención del Papa Nicola o colposcopias y de estas a muchas se les hizo tratamientos a base de cono, letrocoagulación. También se aplica vacuna contra el virus del papiloma humano, entonces cada fundación tiene el sustento de forma diferente. La red nos apoya, ¿cómo apoya la fundación? A que la fundación sea reconocida porque pertenece a una fundación que es la red de lucha contra el cáncer y podemos tener accesibilidad a otras áreas. Por ejemplo, ¿en qué apoyo a la Fundación Luis Pastor? A tener acceso al Hospital General de México para cuando nosotros tengamos pacientes con cáncer invasor. Yo solamente hago una llamada al director de oncología y mi paciente tiene su atención rápida, sin necesidad que fue a formarse, etc. Entonces, de esta manera nos acompañamos las diferentes organizaciones. Ahora, ¿la cuenta cáncer en las instituciones bancarias va directo a la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer? La Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer es otra asociación que pertenecía a la red. Pero se dedica solo a la difusión. La Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, ellos son una asociación de segundo piso que aporta dinero para tratamiento en los diferentes cánceres. Puede ser cáncer de colon, de pulmón, de leucemias en niños. O sea, la Asociación Mexicana es otra organización y que apoya a otras, inclusive apoya a otras organizaciones. Como la de ustedes o las otras que dan atención directa. Sí, pero la Asociación Mexicana es otra organización que pertenece a la red de lucha contra el cáncer. Ahora, ¿como red no tienen una cuenta bancaria para que sea más equitativo el reparto de la riqueza en este país y no solo vaya en favor de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, cuando tan solo en esta red son 33 instituciones? Como red no tenemos una cuenta, o sea, nos reunimos, nos trae tres organizaciones, hacemos cursos de capacitación una vez al mes, nos reunimos para apoyarnos, que es lo que vamos a hacer conjuntamente, hacemos jornadas conjuntamente, pero la red no tiene una cuenta hasta el momento. Y cada una recauda sus recursos como puede, cada una por separado. Así es. Fíjate. Y lo que pasa es que el nombre es muy potente, Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer. Cuando uno deposita ahí dinero piensa que ya ayudó a todas. Es como el Teletón, ¿no? Piensan que solo el Teletón existe para las personas con discapacidad, cuando hay 600 organizaciones en todo México para atender personas con discapacidad y no solo el Teletón, pero la gente da el Teletón y piensa que ya ayudó a todas las personas con discapacidad de México. Cuando se abre la cuenta cáncer de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, el pueblo mexicano queda confundido, la población queda confundida y piensa que al ayudar a esta ya está ayudando a todas, pero no es así. No. Cada quien tiene manera. Nos metemos a hacer proyectos de coinversión e ir a buscar donadores, pero la red no tiene una cuenta para todas las organizaciones. ¿Y les gustaría o no? ¿Sería oportuno o no? Sí. Bueno, estamos en ese proceso. Tendríamos, en primera, que formarnos como una organización, como una C, para que tuviéramos una cuenta para que todos fueran, ¿no? En ese proceso estamos. Ojalá que lo hagan. Y que quede más claro, porque piden dinero, ¿no? Claro. Porque ahora sí que compiten con el Seguro Popular que dice que ofrece todo. Y ya vimos que no. Sí, ya vimos que no. Bueno, ¿no hay rivalidad entre las instituciones? No. ¿No? Hay concordia. Así es. Para eso es la red, ¿no? O sea, que nosotros compartamos. Por ejemplo, trabajamos mucho nosotros con Luis Pasteur. Decía la doctora hace un rato, vacunamos contra virus de papiloma. Algunas veces, cuando, bueno, vamos a jornadas, no tenemos, bueno, nos hace favor de compartir y, bueno, nosotros devolvemos nuevamente. Y si tenemos un paciente que está más cerca, ellos están en Santa María la Rivera, nosotros en esa, bueno, si le queda más cerca, pues las mandamos para allá. Eso es trabajar. O sea, no es, las organizaciones no buscamos sacar una foto, ah, no, es que mira, ahora somos más populares son los que otros. No. La finalidad de todas es disminuir las incidencias, las tasas, precisamente, de cáncer que hay en el país y que no hemos podido abatirlas, ¿no? El gobierno no ha podido, ni yo creo en los siguientes 20 años lo vamos a abatir. ¿Por qué? Porque nos hacen falta muchas cosas. Tenemos que tomar modelos como, por ejemplo, Costa Rica, ¿no? Que tiene un excelente modelo de atención en salud y que nosotros vamos en ese camino. ¿En qué consiste el modelo de Costa Rica? Tiene, o sea, todas las indicadores, por ejemplo, tienen un mastógrafo por cada 60 mil habitantes, no por 90 mil, como dice la OCDE. Toda paciente que tiene cáncer, hombre, mujer, niño, adolescente, son canalizados inmediatamente en un periodo no más allá de 15 días. Cuando aquí tenemos atención hasta por seis meses o un año, ¿no? Y además, o sea, tienen un seguimiento. Paciente que no va al año a hacerse su estudio porque, bueno, tienen un programa de tamizaje, cuando no van en ese programa de tamizaje las mandan a traer a su casa o las mandan a traer a su trabajo, ¿no? No ha sido a cumplir esto. Nosotros no tenemos eso. Bueno, a veces no hay ni siquiera historia clínica de las pacientes, ¿no? Y bueno, pues sí se operó, pero como se operó hace tres años, pues ya ni está su expediente, ¿no? Esos modelos tenemos que replicar. Por supuesto que sí. Ahora, perdón que insista, pero no me queda claro a qué se dedican, por qué piden, no a qué se dedican, sino por qué piden dinero, tú explícamelo, a ver si lo voy a entender. ¿Por qué piden dinero las veintitantas instituciones de la red de lucha contra el cáncer que se dedican solo a difusión? ¿Para qué piden? ¿En qué gastan el dinero que reciben? Algunas de ellas, ya cuando se recauda esta cantidad de dinero, alguna agrupación dice, bueno, tengo esta cantidad, la sumamos y la damos a Fundación Luis Pastor para que haga ciento y tantos estudios, doscientos estudios, este es un donativo que se te da a ti, Fundación, y te vas a hacer una alianza a lo mejor con otra fundación que se llama FUTEGE, para que ellos te reúnan a la gente y tengan accesibilidad y el estudio no les cueste ciento ochenta, sino les cueste treinta pesos. Entonces, es una forma de cómo a nosotros las instituciones que damos atención a pacientes, en el caso de PASTER, es como nos ayuda la red de lucha contra el cáncer, ayudan a que la paciente no desembolse todo el dinero, entonces, y nosotros podemos hacer el estudio. Entonces, ¿por qué le llaman difusión? Si no se dedican a difusión, sino a recaudación para el reparto de donativos entre las demás que sí asisten. Yo creo que se debería de cambiar esa puntualización que se hace, porque además de que hacen difusión, pues están viendo cómo esos recursos se distribuyen en otras instituciones, en otras fundaciones, para que seamos fundaciones hermanas, ¿no?, de la red de lucha contra el cáncer. Y la pregunta insistente es porque se sabe también de algunas organizaciones que piden donativos para irse a los congresos internacionales de aquel asunto al que se dedican, entre comillas, ¿no? Entonces, piden donativos, dicen que hacen difusión, prevención, y se la pasan viajando en congresos y congresos y foros y seminarios a nivel internacional. Es raro, es incómodo para el donante de a pie pensar que ese dinero va a ir para esas cosas, y no para la ayuda directa como ustedes la ofrecen. Bueno, yo creo que también cada donativo va etiquetado. Yo dudo mucho que de todas las organizaciones que formamos parte, viajemos, por lo menos al interior de la República, ¿no? Sí nos capacitamos, porque sí nos capacitamos, pero los donativos que se piden nunca es para la institución, sino es para programas que se aplican a la comunidad. Es importante, sí es cierto, que les quede muy claro, ¿no? Los donativos son para la gente que se les pide, por eso decíamos, no, somos transparentes. Si dan 10 pesos, bueno, vas a atender a una paciente, a dos pacientes, a las que sean. Pero es importante que vean que cada peso que se aplica es para las comunidades que no tienen. Hay comunidades urbanas muy pobres, como rurales muy pobres, y eso, a pesar de que decías hace un rato, el Seguro Popular no tiene toda la cobertura, ni tampoco hay algo en el Seguro Popular, un sentido de transparencia. Finalmente, ¿cuáles son los nombres de las siete instituciones que forman parte de la red de lucha contra el cáncer que dan ayuda directa? ¿Me las mencionas, por favor? Sí, conozco que es ASVIS, que es Atención a Cáncer Cervicuterino y de Mama, la Fundación Luis Pasteur, está CIMAS, que también da atención a lo que es cáncer de Mama, y las otras yo no las recuerdo. ¿Pasa de la Amistad, Amank? Este, Tejpalevi, Luz de Vida, que son, que tienen, eso son. Las otras, por ejemplo, Caras de Esperanza, ¿para qué pide dinero? Para poner a las mujeres bellas, compran cosméticos, pelucas. ¿Reto, para qué pide dinero? Reto también tiene, para hacer mastografía, acaba de implementar también para hacer colposcopía, y ellos básicamente para prótesis, para hacer prótesis de mama. Muy bien. Entonces, no solo se dedican a difusión las otras que no se presentan como de asistencia, ¿no? Es que también, lamentablemente ahora, se ha desprestigiado este término de asistencia, y no tiene razón de ser desprestigiado, no tiene lógica. La asistencia siempre será necesaria a lo largo del camino en la vida, porque las personas enfermas que necesitan ser asistidos, entonces no tendría por qué dar vergüenza y cambiar la palabra asistencia por difusión, aunque no tiene lógica ni nada que ver. Les agradezco muchísimo que hayan estado acá. Al contrario, muchas gracias. Gracias, nos quedó aclarado el panorama, y creo que es preciso conocerlas a todas, para que quienes quieran hacer donativo, lo hagan de manera equitativa, y no solo a una, de entre las tres que forman parte de la red. Así es. Gracias. Muchas gracias. Pásenla bien, haciendo el bien. Hasta la próxima. Si hay soluciones, aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook, en Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, arroba Todo México Somos.